A huevo, ya era hora, es hora de llegar a la final como la primera edición. Ve a soñar con tu mamá chamaco, tengo pensado volverme los a chingar como la vez pasada, que no ves que tengo que ir al Tucson y a ligarle vivo a ganar este torneo. Creo que el de los sueños es otro, que ya no te acuerdas que Nami te hizo pago navideño cuando intentaste hacer eso, y dudo que Nico Robin se interese en un gordinflón como tú. Es cierto, además que ahora si yo tengo que ganar, quiero que la plebita Nami sea testigo de cómo ganó este torneo, imaginen lo feliz que se pondría con lo bien que le caigo compadre. Eso que ni qué, ni que te agarró mucho cariño, aún así ninguno la tendrá fácil. Esta es mi última oportunidad para buscar la final, si no gano aquí entonces me tendré que conformar con ver la final desde las gradas que va a haber en el barco, aunque ahora que lo pienso, eso no suena nada mal, suena muy entretenido estar sentada en medio del mar viendo una pelea en un barco. Mierda, ya me chingaron una vida, tendré que remontar que ya va siendo hora de que el líder de esta guayna llame una pelea. ¿Qué te preocupa? Si aunque pierdas aquí tienes el boleto de tu otro grupo. ¿Te crees que llenar ese boleto será fácil? Mi carnal y yo sí también lo van a buscar con todo ya que es el único camino que les queda. Mi cuñada también se defiende en combate, y aunque el pañales a su rabos es un devilucho a esta huida, es tan troll que no me sorprendería que ve la nava llane, ojalá y no sea así. Toma pique y fire patito feo, si huele a pollos rostizados ya saben por qué. Chamaco hijo de la chingada, te aprovechas de mi tamaño para acertarme más fácil esos pinches fueguitas de jarada. ¿Y qué marranas quieres que haga cutarraco mantecoso? No es mi culpa que tengas panza de un oso tenebroso. Tal vez sería más difícil que te acertaran ataques si no te comieras combos premium de McDonald's todos los días con refresco del tamaño de tu cabeza. ¿Me estás diciendo que ya nunca desayune? Ese es mi desayuno de todos los días. Solo digo que cambiar un poco tu alimentación te sería de gran utilidad para mejorar tu condición para que no seas un blanco fácil en estas peleas, que ya no te acuerdas la paliza que Kirby te dio cuando pelearon en las Smash Flash Matches. Ya les he dicho que ese pendejo tuvo suerte ese día, solo fue eso. Suerte, no chingues una paliza de tal magnitud no se da solo con suerte, fue la pelea más disparecha de las 5 que hubo, si Kirby no se hubiera quitado el mismo 2 puntos hubiera sido peor. Yo que tú dejo de darle atención a la jarrototota de agua de fresa, que no ves que ya te quedaste con la mitad de vidas compadre. Galos re, no he iniciado nada bien, pero a esto aún le puedo dar la vuelta, nada es imposible. No todos somos como tu hermano para perder contra ti con todo y ventaja, esta pelea nadie me la quita, llevo rompiéndome el culo desde la primera temporada para ganar ese título, ahora no se me puede escapar, no le hace a quien tenga que enfrentar, voy a ser el primer Luigi y voy en ser campeón. A Chihuahua, que no recuerdas que Imi ya fue campeona. Sí pero lo fui representando a mi grupo original, ya que esa fue la pelea que gané, la de este grupo recuerda que la ganó NES, aunque estuve a nada de ganarla yo. Y yo también, encima me pasó lo mismo en la seyunda temporada, queboquebando seyundo buswazers, espero que no se repita aquí. Pues al paso que vamos creo que tu deseo se va a cumplir, pero porque seguramente vas a perder tu dinero viendo el daño de vidas que tienes jajaja. Joder, ya también me quedan dos vidas, jefe pos que chuchas nos está pasando. Quien sabe Chihuahua, igual es la sobrecaria de Wibos, pero bueno, no vamos a poner excusas, ese no es nuestro estilo, mejor a darlo todo hasta el final, si perdemos pos que sea de alio con la frente en alto. Tienes razón, no voy a dejar de luchar hasta el final, aunque creo que es obvio, esto es una pelea, bueno creo que igual me entendieron. PINCHENES, ya me besaste con una vida, vas a payar con todo e intereses calón. ¿Aceptas pagos con mercado crédito? No vi las mamadas marien. Y ahora una vida, ando igual que tu Luigi, creo que a los dos nos va a tocar ver la final desde las gradas, a menos que ganes la de tu otro grupo. Voy a andar igual que mi carnal y yo si, voy a tener que echar toda la carne a ese a sabor, pero bueno, trataré de cerrar bien aquí para no quedar tan mal. Mierda un caparazón azul, joder, espero que no me dé a mi. Hay 3 con 3 vidas, a ver a cual elige. Aeeeee, aaaaaaa, pinche caparazón, ahí tenías al Gordín Flon y a Ness, y me dijes a mí, hijo de la chingada. La puta madre, aeeeee, aaaaaaa, oye pendejo yo que culpa tenía, pinche putazo con la cámara me metí, si me dolió. ¿No chinges pos de que está hecha la cámara como para que aguantara un frutazo de este pendejo con toda su grasa corporal? Tiene partes de Nukia, sabía que sería necesario eso en caso de que alguien sacara volando a la yurda de los olímpicos. Ja 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 la gorda de los olímpicos, te mamaste, mierda, ahora yo también estoy cerca de perder, no me chingues. Puta madre compadre yo también, pinche duye eso si me dolió. Les dije que iba a cerrar bien, mientras hacía aquí voy a seguir dándole chingazos al que vea. Yo no creo que me quede mucho tiempo en la lucha, pero digo lo mismo que el jefe. Ahí les voy cabrones, puta madre me equivoqué, espera que, no, mierda, gawali, todo por ese error, gani bobo, al menos hay guante más velo que creí. Lo siento jefe, pero ese movimiento lo condenó, aunque seguramente dentro de poco voy a estar junto a usted eliminada también. Joder, debo tener más cuidado, ya tengo dos vidas, las mismas que el pato de botero, mejor estoy más atento que no la quiero regar. No mames como sigo en pie con tanto daño. Ni yo lo entiendo viendo tu porcentaje. No, puta madre ya tres veces sin llegar a la final. No, ahora yo también, ya ni modo, veré la final en las gradas. Yo también quedé fuera, pero con el daño que tenía era de esperarse. Se ve fin entre Nese y el pingüino de botero, los bosque llanaron en las temporadas pasadas, no mames, asiana el orbo otra vez me amiento desde aquí al mar. Despreocupense, no seremos vencidos por esta mole otra vez, yo voy a ganar para cobrar revancha por la final que perdí contra Kirby y Amy hace un par de años. No mames, ya dos años que fui campeona, pinche tiempo se va volando. Mierda, mejor regre que mierda, no, pinche gordo bloqueo mi rayo. Ven porque mi grasa es buena, bloquea proyectiles como si sin mayor esfuerzo, agárrate chamaco que se acerca a tu fin. Pinche Nese, no dejes que nos vuelva a ganar ese cabrón, será aún más insoportable. Ya debe estar como pollo asado, un golpe masigano. Tengo que agarrar ese corazón, no mames a dónde fue. A la chingada, pero descuida que te voy a mandar con él. Ni de chiste pendejo. Como que no, toma eso, en toda la grasa. A ver, a ver, a ver, a ver, mi perfil griego. A huevo, estoy en mi segunda final, a cobrar revancha dos años después. Felicidades amigo, suerte de la final. Ojalá seas campeón compadre. Ojalá le ves una estrella al grupo chamaco. Tengo el corazón dividido entre Tails y tú, échale ganas Nes. Gracias chicos, haré todo para no defraudarlos y traer el título al grupo. Creo que ya me cayeron mal las tortas de jamón. ¡Suscríbete al canal!